que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre edgardo núñez así es amigos pues el día de ayer estuvo dando su show en su último concierto en un palenque en el cual llamó bastante la atención porque cantó un tema que le gustaba muchísimo cantar a carlos parra titulado creo estar soñando mucho yo creo que lo conocen el tema por decir siempre soñé un tema bastante bueno que le quedaba bastante bien a carlos parra pues bueno amigos edgardo núñez cantó esta canción pero antes de cantar la canción dedicó unas palabras y dijo que era en homenaje a carlos parra que porque obviamente era su gran amigo y pidió que levantaran las manos todos los fanáticos que estaban ahí que la verdad estaba bastante lleno a continuación les voy a dejar el vídeo unas partes nomás con audio porque la canción pues no tengo derechos de ella y pues no se las puedo compartir la mano especial Gracias. Gracias. Y bueno amigos, bastante bonito este homenaje a honor a Carlos Parra, pues que para las personas que no sepan les doy el contexto. El año pasado, 2023, lamentablemente, Carlos Parra, que era integrante y hermano de los Parra, pues lamentablemente perdió la vida en un accidente automovilístico donde obviamente iban otras personas. Pero lamentablemente el que perdió la vida fue él. Gracias a Dios nada más fue él y no fueron otras personas. Pero coméntanos qué es lo que opinas a todo esto. Este homenaje de Carlos Parra, bueno de Edgardo Núñez hacia Carlos Parra, bastante bonito. Ellos siempre han sido amigos ya que también son de fin de serizonas ambos, los Parra y Edgardo Núñez. Ya en varias ocasiones Edgardo ha dedicado palabras a Carlos Parra y esta no fue la excesión. Coméntanos qué es lo que opinas también de nuestro contenido. Ya saben amigos, si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido, adiós.